¿Qué haces el maricón? ¿Qué haces el maricón? ¿Cómo es el maricón? ¿Cómo te llego pues? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Dejadlo jugar! ¡Eh! ¿Por qué le insultan? Porque es maricón. ¡Eso no lo insulto! No se lo merece. No ha hecho nada. ¡Vete tú! Si te molesta, no le hable. Si te molesta, no le hable. Mira, es un chico normal como vosotros. Y no se lo merece porque él no le ha hecho nada a las otras personas. Entonces lo que tenemos que aprender de esto es a respetar a los demás solo por su forma de ser. No, por su apariencia no tienes que meterte con él porque lo importante es su forma de ser, no la apariencia. Y el pelo no tiene género ni la ropa. Cada uno se pone lo que le guste y ya está.